La economía, la otra epidemia. La salud y la economía, o la economía de unos pocos, claro. Esa parece ser hoy la disyuntiva. Frente a las corporaciones, a los grandes empresarios, los bancos, etc., que plantean una salida totalmente desenfrenada de la cuarentena para volver a la normalidad de la economía, el gobierno priorizó el cuidado de la salud, pero eso no significa que haya desestimado la situación económica. De hecho, esta fue una semana particularmente económica. Primero, con el debate sobre el proyecto de ley que se enviará al Congreso para agravar por única vez a las grandes fortunas. Y además, y sobre todo, por el planteo de la reestructuración de la deuda externa argentina. Las próximas semanas serán, esencialmente, económicas, pero siempre subordinado al cuidado de la salud de la población. Alberto Fernández hizo dos grandes promesas en campaña. Incluir a todos y todas los argentinos y argentinas en el desarrollo económico y reestructurar la deuda externa para que, justamente, no condicione el desarrollo económico del país. Y hasta aquí, está cumpliendo. Eso votó la sociedad, no otra cosa. A ello se le agregó la terrible pandemia que azota al mundo. Hasta aquí, la respuesta del gobierno, según infectólogos y sanitaristas, es óptima. Se achata la curva y, en ese sentido, parecería que el sistema de salud podría, por lo menos hasta aquí, dar respuesta a semejante crisis sanitaria. Frente a ello, ¿qué hay? En el plano partidario están los dirigentes de Juntos por el Cambio que no dirigen siquiera a su propia tropa. Los Patricia Burrich, Mauricio Macri, Pichetto, Negri, los halcones, digamos, los más duros, que no conducen a quienes sí tienen responsabilidad de gobierno en Juntos por el Cambio. Jefes de gobierno, gobernadores, intendentes. Que más o menos se alinean detrás de la política sanitaria del gobierno. Es más, aceptaron estar sentados cuando se presentó la reestructuración de la deuda. En una suerte de acompañamiento, por lo menos para la foto, para esta política central del gobierno nacional. Los factores de poder, históricamente, son siempre los mismos en la Argentina. La diferencia está de si el gobierno habilita algún tipo de control o límite a esos grandes grupos monopólicos o además le entrega el poder ejecutivo, el único poder que originalmente no recae en ellos, sino en la población. Allí tenemos entonces a los bancos que continúan con tasas usurarias para las tarjetas de crédito y no entregan créditos a las pymes. Los formadores de precios que siguen formándolos bajo sus propios intereses. Las prestadoras de salud que solo prestan el servicio de salud a sus afiliados a la vez que envían los TED para que los hagan los institutos públicos como el Malbram. Nosotros, subsidiando a las empresas privadas. Las eléctricas que solo aceptan no cortarle el servicio a los que están más o menos en el rango de la indigencia. Los medios de comunicación, las grandes corporaciones, los grandes grupos de comunicación tienen interés en la reestructurización de la deuda porque tienen ellos mismos bonos allí. Así que defienden, no tienen empacho, en defender a 12.000 personas que serían las únicas que por única vez estarían grabadas con el impuesto a las grandes fortunas en detrimento del interés de casi 45 millones de personas. El gobierno nacional presentó la reestructuración de la deuda. Se inician así tres semanas en las cuales habrá presiones, tensiones, pujas seguramente con el dólar porque habrá etapa de negociación. En términos generales, es una propuesta que si se llegase a concretar el acuerdo sería meterle la mano en los bolsillos, literalmente, a los bonistias extranjeros. Es una quita muy fuerte sobre todo en el tema intereses, arriba del 65%. Con tres años de gracia, al cual el Estado no pagaría nada y además con una quita también en una porción de aproximadamente 5% del capital. Si esto no se llegase a concretar, estaríamos en una situación de hecho, que ya es virtual, de default. En ese caso también habría que ver cuáles serían las posibilidades para que no seamos siempre los mismos los que pagamos esa deuda externa. Lo cierto es que lo peor que podría suceder ya no es, que es que Argentina pague la deuda en las condiciones en las que la dejó Mauricio Macri. En esa tensión está la economía argentina. Veremos quién tiene más capacidad y más poder de puja. Si el gobierno nacional que intenta defender los intereses del pueblo o esos bonistas locales o extranjeros que intentan beneficiarse a sí mismos. Quienes le hacen el juego o quienes por omisión actúan a favor de ellos debilitan así al gobierno nacional y a esa posibilidad de reestructurar la deuda. Como para el gobierno es la salud y la economía, intenta una salida administrada junto con gobernadores, con intendentes de la cuarentena. Lentamente se empieza a flexibilizar. En algunos casos formalmente porque el gobierno enumera ciertos rubros en que se empiezan a habilitar y también con cierta informalidad porque se distienden un poco los controles. Esperemos que estas licencias no desarticulen el control que hubo hasta aquí de la pandemia. Es la pandemia, la salud y la economía. Sin salud no habrá recuperación económica. Quedate en casa. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias!